Siente la cabeza, a mi me gusta besa, su delicadeza Toma mano a la cintura, siente la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Tiene su cerebro, ella se roba el chozo Baila con su estilo, como un frigorífico Por otra tierra de boqueta de boqueta de boqueta de boqueta de boqueta A mi me gusta ver, con la sabrosura, con quesamodera, mueve la cintura A mi me gusta ver, con la sabrosura, con quesamodera, mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Tiene su cerebro, ella se roba el chozo Baila con su estilo, como un frigorífico Por eso el señor dijo que ese negro tiene su Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura Y que se mueve la cintura, y que se mueve la cintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!